Bueno, los premios alumni son los premios al deporte y en este caso no solamente que estamos enterrados periodistas sino también cuerpo técnico, jugadores, mejor recepción a los medios de comunicación, mejor recepción al equipo visitante, a los árbitros, mejores árbitros, mejores árbitras, todo lo que tiene que ver con lo que es el mundo del AFA y el Consejo Federal. Nosotros fuimos nominados como una de las mejores transmisiones del fútbol de ascenso, junto con Direct TV Sport y con Taisy Sport Play. Y bueno, nosotros con Primera Sende por TV tuvimos la dicha de salir ganadores. La verdad que es una alegría muy grande, no solamente por uno, sino también por lo colectivo, por el grupo de trabajo que tenemos. Me tocó charlar el otro día, porque se hizo en el predio del AFA, me tocó hablar o exponer. Y justamente una de las cosas que remarqué es que Primera Sende por TV es un equipo de trabajo, como dicen los futboleros, un grupo que ganaría campeonatos. Viste que se habla de ese equipo que juega bien y el grupo que gana campeonatos. Bueno, Primera Sende por TV sería un grupo que gana campeonatos. Por eso creo que fue muy lindo recibir el premio por lo global, por los chicos que nos acompañan, que estamos y que armamos la transmisión, por los cámaras, por los productores, porque la realidad es que todos nos llevamos muy bien, hay muy buena química siempre. Así que, bueno, es una alegría doble, inmensa y por todo. ¿Querés contarnos un poco del grupo? Más que nada de los que salen en la cámara. Está, bueno, me toca relatar. Normalmente comenta a Patricio Insúa, campo de juego hacia Agustín Galuso o Ibi Rodríguez y también está Manuel Chasco. Normalmente, o el año pasado, estaba Carla Mileo en los comentarios y hacer una mención aparte y especial para Rodrigo Munilla, que es un compañero que estaba con nosotros y que falleció de COVID en plena pandemia. Él era también campo de juego y laburaba con nosotros, un compañero bárbaro, se lo extraña siempre y siempre lo tenemos presente. Parte de este premio también el compañero Rodrigo. Fede, contanos un poco de tu historia en el canal, tus inicios. Mi llegada del canal arranqué principalmente por lo que era el futsal, digamos, la Liga Metropolitana, el futsal Metro, el futsal de AFA. Yo arranqué dando... Los primeros relatos fueron teniendo en cuenta lo que era el futsal. Y bueno, después se dio lo del Federal A, que fue un producto nuevo que arrancó y ya arrancamos con el Federal A. Después, la innovación de la primera división al C, en eso de elegir una categoría y la otra, me incliné principalmente por la primera división al C, teniendo en cuenta que jugaba a cañuelas. Esa fue una de mis mayores cosas para elegir la primera C antes del Federal A fue que jugaba a cañuelas. Tuve la oportunidad de relatar justamente el ascenso, así que después siempre valoré esa buena elección de elegir la primera división al C. Y nada, después hace un... Ya va a ser casi 7 años que estoy en el canal por una cosa o por otra. Y bueno, la verdad que sí, es lindo. Con el pasar del tiempo ya uno va generando también casi una amistad con muchos. Y me decías, bueno, mencionabas esto del Club Cañuelas, ¿qué te genera ahora cuando vas, pero ya en la investidura de un relator de un canal nacional, no? ¿Ir a la cancha de cañuelas? Sí. No, bien, la verdad que yo, o sea, trato de cuando puedo darme una vuelta, tengo todavía jugadores conocidos, amigos que son hinchas y a veces lo hago y me arrimo mis sobrinos, son muy fanáticos del club, juegan para el club, así que siempre que puedo pasarme a mirar el partido, a alentar a Cañuelas, lo hago. Lo hice contra Cadu, me pareció que el equipo estuvo muy a la altura, que está bien, que futbolísticamente se lo ve fuerte, en crecimiento, en alza. Haciendo una recorrida por distintas canchas y distintos clubes, uno ve un Club Cañuelas que tiene un potencial para estar donde está y para soñar y pensar en más grande todavía. Digamos, yo tengo una característica personal muy propia que el otro día, cuando nos dan la nominación, yo lo cuento en la familia y automáticamente todos dicen qué bueno, qué premio, qué premio. No, premio es ganarlo. El premio es ganarlo y que yo tenga la posibilidad de traérmelo a mi casa. Eso es ganar un premio. Después lo otro está esternado. Una vez que hice el agradecimiento, puse, vamos por el Martín Fierro, pero es una cuestión mía, de no querer conformarme nunca y de intentar ir por un poco más. Después, bueno, si se puede, se puede y si no, se sueña por lo menos. Bien. Fede, también te obsequiaron el premio, ¿no? El premio que es grupal, digamos, fue para vos. Contanos un poco eso. Sí, sí. La verdad que sí me sorprendió porque la realidad es que el premio es uno y normalmente yo imaginaba si le iba a llevar el canal, pero bueno, al subir al escenario me dan la palabra y a su vez de darme la palabra me dicen que me lo lleve. Digamos, es tuyo, llévatelo, disfrutalo. La verdad que, bueno, fue una alegría doble. Hoy lo compartimos. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp en el cual hablamos de la familia del alumno y con los chicos. Hoy se fue a la casa de Agustín. La semana que viene irá a la casa de Ibi, que fue quien lo pidió y después ya vendrá para Cañuela y se quedará cómodamente en casa. En tu casa. ¿No tenés pensado ponerlo en el restaurante? No, no, no. No, no, va a casa. El otro día cuando llegamos estuve a punto de hacer un video y poner hermosa mañana verdad y mostrar el premio. Pero bueno, después estaba muy cansado y ya tenía 200 cosas para hacer y la mesa de luta va sucia y me pasan esas cosas que no me lo permitieron, pero si no, lo hubiese hecho. Así que nada, lo puse a desayunar al sol. La verdad que está bien, está ahí. No se mueve de casa, va a estar bien cuidado. Bien.